Hay dos camisetas, una para cada uno. Uno tiene el nombre de Mati y otro tiene el nombre de Kai. ¿Hay apuesto o no? De verdad saben que no pueden perder ningún... ¿Hay apuesto o no? ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Arranca el trámite. ¿El trámite de quién? El trámite nuestro. ¡Que lindo! ¡Que lindo! Jugar contra el Independiente y tener acá un invitado especial. Un seguidor de los Displi. Uno que viene a entregar la... No, no. No, 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 no. Ya me vendes antes, boludo. Dije que viene a entregar el alma a la DispliCube. Como digo todos los videos, vengo a ganar, boludo. Ah, voy a ganar. Me gusta, me gusta esa confianza. Yo escuché algo ahí por las redes sociales. Algo que sería medio borroso así. Que estabas bokeando. Y que querías una tal apuesta o algo así, ¿puedo ser? Yo, con la red de DJ. Hay dos camisetas. Sí. Una para cada uno. Sí. Uno tiene el nombre de Mati, otro tiene el nombre de Kai. ¿Hay apuesto o no? De verdad saben que no pueden perder ningún... ¿Hay apuesto o no? ¡Sí! 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 ¡Mirá, mirá, mirá! Perfecto, ya está. Hay tantas apuestas que trajo una remerita acá, del Diego, del 81 para... ¿Eh, Diego? Para que te la pongas. Me encanta, porque Diego le echa independiente, mano. No, no, cabrón. Está bueno. Sí, está bueno. Esta te vas a probar si me gana vos, cabrón. Yo quiero que Mati diga el resultado porque yo ya lo tengo. Esperá, hoy juegan mis dos villanos favoritos. Juan Salvio y Favón. No me gusta que me hayan cambiado la formación. Estaba Cardona bien. Sabemos que Cardona a Independiente le ganan fácil. ¿Cómo jugaba esa? ¡Salió! ¿Cómo jugaba esa? ¡Salió! Va a ganar Independiente 2 a 0. ¿Qué? ¡A la mierda! Me encanta, me encanta la mufa. Me encantó, me encantó. Sacate esto, sacate esto. No, no, no. La primera vez que Mati dice que pierde Boca. Igual la mufa también, me decís de qué mufa. Yo le tengo 100% fe a Boca hoy porque va a Cardona, va a traer el segundo tiempo y ahí es donde vamos a ganar. 1 a 0. Es un empate 1 a 1. Yo pensé que Tincho iba a decir Boca, entonces yo iba todas mis fichas lamentablemente al rojo. Pero ya que Tincho dijo empate, vamos con Boquita. Gana Boca 2 a 0 y me queda un punto. Mati dijo que juegan 2 villanos en su club. Para mí tengo 11 villanos. Ah bueno, ya estás solando. Tengo los villanos de la bella, los villanos de tanto acá en los 11. Una serie diferente. Porém. Ay 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 ay, no tengas miedo, podes chiflaaare. Armando un salen die, campeón. Ahí está, la puta madre que te parió Ay Sosa la puta que te parió, Sosa querido Barilla le pega al arco Uuuuuuuuuuuuu A ver boludo, loco Estaba más de 10 minutos y ya estamos sufriendo ¿Los acá atajaron al arquero? No, atajaron al arquero ahí Nooo Ay Sosa, por Dios ¿Podrás hacer algo que no logro ningún hincha de repetirse? Si yo, ganar la onda Ay es complicado Es complicado Ah dale que son horribles Dale que son horribles Y Ticho lo sabe Que hizo sangria para hacerte tirar un poco Ooooo ¡Pero! Eso es ridículo Medina, medina No se entiende la rabona Para que carajo la tiras Es un pico que queda sin un juego en un clásico A partir de 10 minutos empiezas a chiflar Ahí, ahora a las 30 Arrancamos Y pasa que boludo Yo y mi familia no somos mal hinchados Tenemos otro pensamiento ¿Qué pensamiento? Y nosotros bancamos los jugadores todos Bancamos los jugadores boludo Romero, Romero, un sevillano Pasa que no están en un mal momento ¡Bien! ¡Almendra! ¡Friasquito! ¡Bien! 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 ¡Que asco! ¡Que asco! Bien Y el clásico tenia que poner a lo mejor ¿Vos quién jugas a basket? Si solo uno que el equipo de juego no todavía lo va a meter Esto es el miracle que le tengo Ahora mirás Cagazo Paro Paro Buena Beh! ¡Bien! ¡Ah! Vamos la de Pinola Es muy complicado Cuidado Dale Paco Dale No levantes la parte ¡Está delicada! ¡Está delicada! ¡Dentro! ¡Bol! 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 ¡Vamos! ¡Bol! ¡Bol! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tranquilo! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Polea Cardona! ¡Polea Cardona! ¡Polea Cardona! ¡Polea todos ahora Batalia eh! ¡Dale! ¡Lo querés matar eh! ¡Mirá este! ¡Anda con la cabeza! ¡Cabón! ¡Bien! 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 ¡Clarita! ¿Quién lo marca? ¡Qué más grande eso! ¡Qué bueno que sos Rossi de esa! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Bolea Cardona! ¡Se le llevan eh! ¡No labio! ¡Y Rossi no labio! ¡Y Rossi no labio! ¡Y Rossi no labio! ¡No labio! ¡Es contra independiente la maquina de Cardona! ¡No es tan difícil! ¡Por qué me cambiaste el equipo! ¡Qué tipo! ¡La concha de tu madre! ¡No me cambiése el equipo! ¡Estaba jugando bien! ¡Estaba jugando bien! ¡Estaba jugando bien Cardona! ¡No me cambiése el equipo! ¡Voy por abajo! ¡No! ¿Cómo vas a poner a Pabón y a Salio? ¡No me quiero matar! ¡No podés meter! ¡Tres extremos! ¿Quién jugaba con todo? ¡Suplente contra el intercambio! ¡Suplente! ¿El suplente Rossi es suplente? ¡Vale! ¡Tenés cinco titulares! ¡Tenés cinco titulares! ¡Seis un sublente! ¡Te pinzás para abajo! ¡No! ¡No! ¡Me sacaron una! ¡No me he dicho! ¡No me gusta! ¡No! ¡Espérense a cada uno! ¡No! ¡La concha de tu madre! ¿Qué fue? En el mediocampo es... ¡Hija de puta! ¡Fuma! ¡La compré en el horario boludo! ¡Tiene que estar por uno boludo! ¡Me imagino! ¡A la concha de tu madre! ¡La almendra! ¿Qué tienes acá? ¡33 minutos! ¡Viene el centro! ¡Ahí está! ¡Ay boludo! ¡Espérense! ¡Mira vos! ¡La reconcha de tu hermano independiente! ¡Lunico Rossi a la pelota palada! ¡Ay! Pensé que no lo había tocado! ¡Era gol! ¡Era gol entonces! ¡Era gol boludo! ¡Era gol! ¡Era gol boludo! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Pega el arco por favor! ¡El gol a Santos! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡No! ¡No quiero! ¡Le rola arco! ¡Le rola arco! ¡Le rola arco! ¡Esta! ¡Le rola arco! ¡Anda la punta! ¡Bien! 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 ¡Barela! ¡A punta eh! ¡Le pega el arco! ¡Uuu! ¡Era fácil eso! ¡Era fácil eso! ¡Era fácil para agarrar la arco! ¡Era fácil para agarrar la arco! ¡Era gente que tenés! ¡Era es otra boca este eh! ¡La mano de manteca! ¡La mano de manteca! ¡No! ¡Le agarra la pelota! ¡Todos se van a quejar de boca! ¡Pero! ¡Videos anteriores de boca no pateamos al arco! ¡No! ¡La mano de manteca! ¡Pero Agriasco! ¡Sos un muerto de más! ¡No! ¡No! ¡No entré! ¡No entré! ¡Qué hijo de puta! ¡No amigo! ¡Pero estás solo! ¡Mete López! ¡Salvió al arco! ¡Ay pero sí! ¡Hijo de p... ¡Qué orto que tenés boludo! ¡Pesosa! ¡Es un orto terrible hermano! Te vamos a romper el orto Te vamos a romper el orto Dale, dale, dale ¡Qué golazo! ¿Pero el arco? ¡Qué golazo! No, bueno, no ¿Qué pedís? Levantó la mano hasta lo que dijiste ¡Por favor! ¡Garná las planchas de tu madre! ¡Fue el partido anterior, pelo duro! Mi bostero no me rompa las pelotas Argentina tiene un solo rey de copa Que se llamará por siempre independiente No es una empresa La Caicelete No es una empresa La Caicelete Solo puto de raci Lo que corre por Avellaneda Solo puto de boca Lo que corre por la humonera Solo puto de ríe Lo que corre por la callancina Solo puto de cuervo Lo que viene con la policía Que vos te duro Que rompa las pelotas No tengas miedo Voy de cantar Voy de cantar No tengas miedo Voy de cantar Ya, ya, ya Pabón y Almendra Los nominados en Poca Mira, mira Los nominados en Poca Increíble Almendra y Pabón se va Si no se lo reputea hasta Pabón Pabón dentro de los tres es el mejor Ah, bien, bien Que buen pase No, no, no No, no, no Colombiano Ahora si eh Ahora si eh Ahora te quiero ver eh Te cagaste con el Diego Martínez En Trabásquez Que querés, que querés A la concha de tu hermana Pelotudo Dale, si, dale, dale Que querés Que venís a pedir A quien A vos A vos A quien gordo A raparastroso de mierda Pegale el... No, no, no No, no, no No, no, no Nadie se mueve igual No, no, no Son horribles boludo Horribles Agarralo bien agarrada Ay, Dios Ay, eso no Pero si Se le mete Gol 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 ¡Está el perro dentro, boludo! ¡Solo el chavo! ¡Solo el chavo! ¡Se ve robando! ¡Se ve robando! ¡Se ve robando! ¡Se ve robando! ¡Estos capaces! ¡Se ve robando! ¡Dale che! Patita patita eso No que cobras hijo de puta Garnet Me parece que es cobera boludo no, no, eso no, no, eso no, no, te cae, es un ladrón si le pegó tiene que echar para afuera te han ganado eso de balaleche jodazo de izquierdojo está bien, está bien por balaleche está bien por balaleche hijo de puta me dije la pinta y no la llego siempre tan bien más estupidez siempre hay un pelotudo te lo tuve me decís el colazo llorás boludo, yo no puedo creer no boludo, pero me hace tiempo por eso te pegó el colazo cobrás miles de dólares y quedó a la concha de tu madre no, lo dejés pasar no te podés que bolazo te lo mataba con uno menos, te juro que me volvía loco un tiro al arco de cardona uno nada más Rossi que vas a esperar cobrá, cobrá, cobrá no somos unos pelotudos bárbaros hermano te falta 100 pelotas bono no somos amarillas no ganan los grandes la puta que te parió ganan los grandes la puta que te parió ganan los grandes la puta que te parió ganan los chicos la puta que te parió equipo chico la puta que te parió equipo chico la puta que te pario ¡Vamos! ¡Ganalo grande la puta que te pario! Ganalo grande la puta que te pario 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 Conseguí algo claramente que no ¿Nadie lo logrado? Nadie lo logro Vine yo y... Acá, el Invicto, a ver como te queda ¡Hermosa te queda! ¡Que es hermoso! Mira otro Mira otro, muy bien A ver, la primera vez yo estaba gente en el video A ver, para la gente Mostrales Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La única manera de tener la septima La única manera de tener la septima A ver, me voy a poner Tener la septima, bien treguido Así que bueno gente, si les gustó ese clásico Les gustó un partido de equipos de mitad de tabla El próximo va a estar mejor Porque puede ser cierre de terneo Partido lindo, importante, veremos que pasa Así que bueno gente Nos vemos en un próximo video Bye, bye Bye